La nave rusa Soyuz TMA-09M se acopló con éxito a la Estación Espacial Internacional tras un vuelo de poco menos de seis horas y utilizando la llamada trayectoria rápida que le permite llegar a la plataforma después de dar solo cuatro vueltas a la Tierra, un tiempo considerado muy corto comparado con las 50 horas de vuelo que requería antes. La maniobra que se llevó a cabo en régimen automático permitió enganchar el puerto de amarre del módulo RASVET, situado en el segmento ruso de la EEI. Los recién llegados de la Soyuz, el cosmonauta ruso Fyodor Yurchihin, el italiano Luca Parmitano, astronauta de la Agencia Espacial Europea y la estadounidense Karen Nyberg de la NASA, formarán parte de la Expedición 36 sobre 37 de la plataforma orbital y se unen a tres tripulantes de la estación cuyo regreso a la Tierra está previsto para septiembre próximo. Durante los 172 días que durará la misión, el astronauta italiano, el único novato de la misión para quien fue el primer viaje al espacio, realizará dos caminatas espaciales y numerosos experimentos científicos, entre ellos uno para prevenir la pérdida de calcio por parte de los astronautas en el espacio, o el proyecto Green Air, que consiste en encontrar el combustible que al entrar en combustión contamine menos la atmósfera.